... Poco a poco los eventos por su supervivencia en el tiempo se van convirtiendo en clásicos... ...y eso es lo que sucede con el memorial que organiza el Club Deportivo Polillas... ...el Álvaro López, que en esta edición incorpora el nombre de Ana López García. El presidente del Polillas, Jesús Quintero, fue el encargado de hacer las presentaciones. Era como nuestra familia, ¿no? Y entonces hemos querido tener un recuerdo a ella... ...y este año lo hemos incorporado también al memorial. Este evento, organizado por el Polillas, es de carácter benéfico... ...y el habituallamiento y los torrofeos que los participantes recibirán al finalizar el mismo... ...son donados por empresas colaboradoras. Los beneficios que se recauden por las inscripciones serán donadas... ...a la Asociación Española contra el Cáncer, algo que siempre viene bien. Este tipo de actos, ya no solamente porque se recaude a la Asociación Española contra el Cáncer... ...que, por supuesto, los fines van a ser probablemente para investigación... ...que entendemos que hoy en día es lo que realmente salva las vidas de las personas... ...y, aun así, el mensaje también es muy positivo... ...porque parte de lo que nosotros entendemos desde la asociación... ...un mensaje de salud siempre es el deporte. Las categorías de este evento, que se celebrará desde el 3 al 6 de septiembre... ...van desde pre-Benjamín hasta veterano, con seis equipos en pre-Benjamín, Benjamín... ...Alevin y veterano, mientras que en infantil, cadete y juvenil serán cuatro los equipos participantes. El torneo se creó para homenajear a Álvaro López, guardia civil madrileño destinado en Ceuta... ...que fue uno de los fundadores del club y que falleció víctima de ELA con 29 años... ...poco después de que se le diagnosticase esta enfermedad degenerativa.